El invierno nos ofrece interesantes destinos para desplazarnos a disfrutar de la nieve, pero también viene acompañado de unas condiciones meteorológicas muy peligrosas para ponerse al volante. Por eso queremos recordar dos normas básicas de seguridad aplicadas a la conducción, prevención y prudencia. Podemos prevenir muchas incidencias en carreteras si realizamos las revisiones que indican los profesionales y salimos con nuestro vehículo a punto. Además es recomendable informarse del estado de las carreteras para buscar el itinerario más seguro. Además debemos programar el viaje teniendo presentes los siguientes aspectos. Las personas transportadas, niños o personas mayores, las paradas y los tiempos de descanso. Llevar el depósito de combustible siempre lleno. Llevar vestimenta confortable para la conducción y ropa de abrigo o manta por si surge una emergencia. Y llevar siempre el móvil con batería cargada. Una vez en carretera es necesario extremar la prudencia. Recuerda la recomendación básica de Cruz Roja para evitar accidentes. Usa la conducta AVA. Advierte el riesgo. Valora los posibles peligros. Adopta una actitud segura. Te recordamos unas reglas específicas de conducción según las condiciones meteorológicas. Con nieve, hielo o lluvia. Encender las luces de cruce. Utilizar el sistema de ventilación interno del vehículo para eliminar el vaho. Evitar aceleraciones y deceleraciones bruscas para evitar el deslizamiento o aquaplaning. Mantener la velocidad reducida y adaptarla en función de la visibilidad. Mucha precaución con la nieve pisada encalzada y transformada en hielo pues es muy deslizante. Tan pronto como la carretera se vea blanca o cuando lo demanden las fuerzas de vigilancia en carretera, se colocarán las cadenas en las ruedas motrices en caso de no llevar neumáticos de invierno. Tener presente que la distancia de frenado es mayor con lluvia, por lo que aumentaremos la distancia de seguridad con el vehículo delantero. En los adelantamientos, cruces con otros vehículos, salidas de los túneles y en general lugares poco protegidos de la carretera, se pueden ocasionar golpes de viento, por lo que deberá prestarse atención a estas situaciones para evitar pérdida de dirección y vuelco. Si te encuentras con un accidente a la hora de actuar, no olvides aplicar la Conducta PAS, que siempre te recordamos desde Cruz Roja. Protege, Alerta, Socorre. Recuerda que muchos medicamentos que se utilizan para los cuadros gripales y catarrales pueden generar somnolencia. Asegúrate que la medicación que tomas no interfiere en la conducción. Y si los estás tomando, mejor que sea otra persona la que conduzca. En muchas ocasiones no podemos cambiar estos elementos que dificultan la conducción, pero tú puedes cambiar tu actitud y tus decisiones, para que no te conviertas en un peligro añadido. Piensa cómo te gustaría que se portasen contigo el resto de conductores y conductoras y actúa así. La actitud positiva y relajada te hará reducir tensiones. Sonríe, disfruta… Lo importante no es adónde vas, sino cómo llegas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!